Todo el análisis deportivo, regional, nacional, e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufrodeportes, por Ufroradio, y Ufrodisión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Ufrodeportes, por Ufrodisión, Ufrodeportes, por Ufrodisión, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, donde estuvieron presentes los abanderados del Team Chile, Francisca Crobeto, y el voleibolista Marco Grimald. Además de los representantes del atletismo, principalmente el lanzamiento del martillo, donde la región de la Araucanía se vio representada por Gabriel Kerr y Humberto Bencilla. En Deportes de Muco, luego de la derrota ante Fernández Vial, ya dan vuelta a la página, están preparando y trabajando el partido que será frente a Cobreloa el próximo día, sábado 31 de julio. El pije de momento se mantiene en la quinta tabla, en el quinto lugar de la tabla de posiciones del ascenso. El coach de Aveti Muco, Ufro, analiza los resultados obtenidos en la Liga Nacional de Básquetbol ante Valdivia. Este último fue en el gimnasio ribereño de nuestra ciudad, con derrota para el cuadro negri-verde, y además analizamos la clasificación a los plíos. Esta tarde comienza una nueva fecha del torneo nacional, a las 20 con 30 horas, en Sausalito Everton recibe a la Unión Española, mañana la fecha sigue con Ñublense frente a Antofagasta, Melipilla frente a Unión La Galera, y Colo Colo frente a Autax Italiano. Tenis, Tomás Barrio debutante Jeremí Chardí, a las 23 horas, fútbol femenino, la selección chilena enfrenta, la selección chilena femenina enfrenta a Canadá, a las 3 con 30 de la madrugada, movidas del fútbol internacional, Arturo Vidal no seguiría en el Inter de Milán, y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes, que ya comienza. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, Ufro Deportes, en esta nueva emisión, en jornada de día viernes, ¿no? Viernes 23 de julio, fecha importante, trascendente, porque es el de la inauguración, ya formal, aunque hace dos días comenzaron las competencias, pero hoy día fue la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y hemos insistido varias veces, ¿no? Estamos en 2021, pero se dejó el rótulo de Tokio 2020. Espectacular, como siempre, como prácticamente todas las inauguraciones de Juegos Olímpicos, lo que marcó para los más, que suman más edad, lo voy a decir así mejor, aquel hombre que volaba en Los Ángeles, por ejemplo, de un lugar a otro en el estadio, creo, creo, me parece, entre otras cosas, muchas cosas, que comentaremos con Francisco Hermosilla, la conjunción de drones que imitan la redondez y la estructura de nuestro planeta Tierra, la verdad que fue impresionante, realmente impresionante, entre otras muchas cosas, insisto, con la tecnología, ¿no? Si se realiza esto en Japón, en Tokio en particular, la tecnología, el sistema robótico, tiene su sello, la música también de juegos, ¿no? de juegos que desde Oriente siempre llegan, la verdad que todo es sensacional, en términos de la inauguración, creo yo, Francisco Hermosilla, ¿cómo te va? Hola, Juan Pedro. Sí, creo que fue en cierta medida el momento importante de la jornada, en el sentido de la capacidad para poder coordinar una cantidad no menor de drones para generar las imágenes en el cielo, la termina siendo un poco la excentricidad que siempre caracterizan normalmente los orientales, y claro, esperemos que este inicio, ya al menos ya inició, porque en su momento se había hablado que estaba la posibilidad que no se jugaran, a último minuto se suspendieran los Juegos Olímpicos, ya no es así, ya se van a disputar, lo importante es que con la mayor cantidad de protocolos y medidas que vayan tendientes a evitar mayor cantidad de contagios, más de 70, más de 70 contagios van entre las delegaciones de los diferentes países y en ese sentido esperemos que no sigan aumentando, Chile ya bien sabemos tiene dos bajas, una por COVID positivo que fue la de Fernanda Quirra, la taekwondista, y la de María Fernanda Valdés que sufrió una subluxación de su hombro, además de tener comprometido un ligamento, un ligamento del hombro, entonces, de ese aspecto esperemos que no haya más bajas y ya dio comienzo en básicamente la delegación chilena el día miércoles, cuando juega Chile hoy día ya hay más exponentes de diferentes categorías, Toma González por ejemplo, Toma Barrios, el fútbol femenino también a las 3 y media de la mañana contra Canadá, son los diferentes elementos que cuenta Chile para este día. Fíjate que son, o fueron, más bien 13, de hecho estamos viendo imágenes, le contamos a quienes están en la sintonía radial de UFRO Deportes, imágenes en UFRO Visión precisamente de la delegación chilena que tuvo 13, 13 representantes en la ceremonia inaugural. Hay la nota del día también, Chile fue entre Túnez y Tuvalú, no fue como es en el alfabeto, en el español básicamente, el CH sino que iba con TX y por eso iba entre Tuvalú y Túnez, no fue, salió 110 más o menos 111 en la delegación. 112, 112, de hecho es en el idioma japonés, quedaba Chile en esa posición. Estamos viendo imágenes, te decía yo, 13 fueron los representantes de Chile en esta ceremonia inaugural, Francisca Croveto en el tiro skid, era la banderada junto a Marco Grimal, como tú ya bien lo dijiste Francisco del Valle y Playa. Aquí vienen nuestros, ¿no? Los dos temuquenses, Gabriel Kerr y Humberto Mancilla en el atletismo. Imágenes también tenemos de ellos, entiendo, ya los daremos a conocer allí en la imagen. De ambos, ¿no? Los temuquenses, Gabriel Kerr y Humberto Mancilla. De hecho, ahí se les ven imágenes a lo lejos, por ejemplo, a Gabriel Kerr. Sí, a lo lejos. Eduardo Cisterna, de Deportes Acuáticos. Virginia Yarur, del Deporte Ecuestre. Catina Proestakis, de la Esgrima, joven esgrimista de 20 años. Simona Castro, experimentada de la gimnasia. Manuel Selman, del Surf, otro experimentado del Surf. Y es primera vez que el Surf es Deporte Olímpico. Efectivamente. Primera oportunidad en 2020. Exacto. Paulina Vega, del Tenis de Mesa. Andrés Aguilar, del Tiro con Arco. Diego Moya, del Triatrón. Y Esteban Grimal, del Volley Playa. A última hora se restaron en esta ceremonia inaugural Tomás González y Tomás Barrios, quienes compiten precisamente esta noche. Digamos, a propósito de esta noche, que a las 23 con 30, tú ya lo dijiste, Pancho, el chillanejo Marcelo Tomás Barrios se enfrentará en segundo turno de la cancha número 8 al francés Jeremy Chardy, si lo pronuncio bien. Los franceses. Número 68, jugador de 34 años, muy experimentado. Este tenista galo, quien se caracteriza por tener un potente servicio y buen drive. Registra el puesto 25 como su mejor registro histórico. Y ha ganado un título, el ATP de Stuttgart, en 2009. Barrios, en esta temporada, ha llegado a semis del ATP 250 de Antalya. A semis, el ATP 250 de Melbourne. Dos, porque se realizaron dos torneos en esta temporada. Y a cuartos del ATP 50 de Rotterdam. Y además a cuartos de final del ATP 500 de Dubai. Además de una participación en... Primera ronda fue de Wimbledon, ¿no? ¿Qué me dice? Sí. Son los antecedentes para Marcelo Tomás Barrios. Y discúlpeme que haga el link. Se vincula indirectamente con los Juegos Olímpicos, Pancho, amigos y amigas de Ufro Deportes. Justo hoy día, en Hestad, en Suiza, debuta Cristian Garín y pierde con el 155 del mundo. Hubo una ronda, llegando a la primera ronda. Es cierto, la segunda ronda, tienes razón. Pero pierde con el 155 del mundo. Hubo Gastón. Algunos dirán, no sé, por la maldición olímpica de Cristian Garín, ¿no? Porque recordemos que él se negó de participar en estos Juegos Olímpicos y justo en el día de la inauguración, y más encima, donde debuta Marcelo Tomás Barrios esta noche, Cristian Garín pierde. Obviamente que uno para nada le va a desear mal menos a un deportista nacional, Pancho, pero qué late y qué sorpresiva la derrota que hoy día sufrió Cristian Garín. Te insisto, no relacionado con los Juegos Olímpicos, pero evidentemente que más de alguno se le vino a la memoria la decisión, yo digo así, la decisión respetable, criticable, cuestionable, opinable, lo que tú quieras, pero decisión al fin de Cristian Garín de no asistir a estos Juegos Olímpicos. Formó parte de la apuesta de Cristian de no disputar los Juegos Olímpicos para privilegiar el ATP Tour. Gastad perdió el día de hoy, la semana pasada en Bastad, también perdió en cuartos de final contra Federico Coria, hoy día pierde contra Hugo Gastón, 150 del mundo, francés, 20 años, tiene Hugo Gastón. Lamentable, porque creo que era un cuadro accesible para precisamente ganar más posiciones y escalar un poco más en la tabla de, perdón, en el ATP. En la clasificación, de hecho es más, un poco la apuesta de no asistir a los Juegos Olímpicos por parte de Cristian Garín era por cuestiones técnicas y por todas las exigencias que se tenían en los Juegos Olímpicos. Los protocolos. Eso es por un lado, por los protocolos, pero además se sabe de que no se obtienen puntos para la clasificación. Hasta el 2004 daba... Daba, sí, claro. De hecho, cuando sale campeón o saca el primer lugar Nicolás Mazú, gana puntos precisamente, saca como mil puntos. Tal cual, tal cual. Y la justificación, por eso yo siempre lo subrayé, porque así se explicó y así uno debe tomarla, es técnica, técnica en el sentido de poder ganar puntos. Más encima, justo para ganar puntos en un torneo que estaba bien perfilado por la buena posición número 19 del mundo, cae en segunda ronda, te insisto, sorpresivamente ante un 155. El resto del itinerario iría para los chilenos. Bueno, Andrés Ailar a las 0 horas en el tiro con arco ya participó, la ceremonia inaugural que fue a las 7 de la mañana. A las 7 y media, Eber Sangüesa con César Abarca en el Remo participan. Después a las 20 horas, Paulina Vega en el tenis de mesa. 20 horas también, Maridy Vargas en el judo de 48 kilos femenino. Y a las 21 horas, Tomás González en el gimnasia All Around masculino. Sumado a las 23 con 30, Tomás Barrios, que va a jugar su partido frente a Jeremy Chardí. Y a las 3 y media, ya la selección chilena femenina también va a disputar su segundo partido de la fase de grupos frente a Canadá. Ya que estamos hablando de Juegos Olímpicos, nuestro siguiente entrevistado habrá visto la ceremonia inaugural o habrá estado en otras cosas. Álvaro Acuña, técnico del cuadro de A.B. Temuco, el negri verde, como nos gusta también decirle. Álvaro, gracias por recibir el llamado, como siempre. Atento aquí a Ufro Deportes. ¿Quién le habla? Juan Pedro Peña. A mi lado, Francisco Hermosilla. Álvaro, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a los dos. Bien, bien, aquí estamos. ¿Dio ceremonia o no? No, 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 estaba en práctica. Ah, perfecto. Perfecto. De hecho, aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, en nuestro país, comenzó recién. Y como es muy extensa por toda la cantidad de delegaciones que desfilan, llamó la atención, le aprovecho de contar, Álvaro, y a quienes están en la audiencia de Ufro Deportes, los más entusiastas, los portugueses, me parece, los argentinos, con el cantito característico de los transandinos, creo que marcaron la tónica, ¿no? Y la otra, un grado de polémica, si se quiere, los Emiratos Árabes Unidos no escucharon, no oyeron, no pusieron en práctica lo que había sugerido el COI, el Comité Olímpico Internacional, solo un varón estaba encabezando la delegación, todas las demás los encabezaron una dama y un varón que había sido la sugerencia, Pancho, ¿no? Sí, y que precisamente gran parte de los países cumplieron, pero bueno, se restó Emiratos Árabes de la iniciativa. Vamos al básquet de Álvaro Acuña. ¿Cómo están ustedes para este fin de semana después de los dos partidos que se enfrentaron a Deportivo Valdivia, que cayeron en condición de visitante primero, de local después, y este fin de semana con los duelos que se le vienen para ponerse al día en la Liga Nacional de Básquetbol, Álvaro? Sí, lamentablemente no estamos en las mejores condiciones porque tenemos jugadores lesionados que se están recuperando y así como el partido que se jugó el último acá en Temuco con Valdivia, también tiene jugadores lesionados, lo cual no quise arriesgar porque lo más importante son los play-offs que tenemos que jugar y ya estamos clasificados y estos partidos normalmente es para completar, ni siquiera para optar a una opción más. Ya es la decisión, el fichur ya llegó, nos toca jugar con las ánimas y preparando partidos para eso, así que yo creo que este fin de semana también con Anthony lesionado, con un equipo es brillo, hoy día tiene una eco ahora a las 4 de la tarde y espero que esté para lo que anunciaron, creo que es 1 y 15 es leve, está con dolor, pero va a estar para los play-offs. Así que este fin de semana son partidos que vamos a enfrentar dándole más posibilidades y dándole más minutos a gente que no lo ha tenido y pensando en lo que viene el 2 y 3 de agosto. A las 4 de la tarde, 16 horas los dos partidos, sábado contra las ánimas de Valdivia y el día domingo con Atlético Puerto Varas, ¿eso está confirmado, Álvaro, cierto? Sí, esos son partidos que están pendientes, que se juegan acá a las 4 de la tarde con esos dos rivales, como te digo, no son de mucha importancia en cuanto a tabla y todo eso porque ya está definido todo y así que no hay... Yo voy a elevar prioridad a los jugadores que tengo lesionados y no los voy a utilizar porque no quiero correr riesgo para llegar con plantel completo a lo que son los play-offs. Álvaro, del último partido, derrota 64-87 frente a Valdivia, yo creo que lo que más resalta, lo que más llamó la atención del partido fueron los dos primeros cuartos. Valdivia se fue en ventaja 47-14. ¿En qué se explica específicamente de su óptica una diferencia tan grande? Que claro, después los otros dos cuartos remontaron en cierta medida, de hecho se fueron en ventaja en ambos cuartos, pero que no alcanzó para poder dar cuenta de Deporte Valdivia. Bueno, yo creo que fue totalmente opuesto a lo que jugamos allá. Nosotros mientras estuvimos con nuestro americano en cancha, el partido quizás de Valdivia ya quizás lo podíamos haber ganado, pero bueno, se lesionó nuestro jugador y acá en Tremuco quizás está el relajo quizás de ya saber, ya de tomar una determinación de que nosotros en el fondo queríamos terminar cuarto, no queríamos terminar tercero, ni porque nosotros teníamos la opción de haber peleado hasta poder llegar a un segundo lugar. pero por opción de equipo, de rival, a nosotros, si ustedes lo ven, a nosotros nos conviene mucho más jugar, aunque digan que puedo estar loco, todo lo que quieran, jugar con la ánima, que fue uno de los equipos más regulares de la liga, que salió primero, pero es el equipo que más nos acomoda a nosotros en cuanto a americanos. Entonces, nosotros ya jugamos partidos con Puerto Vara, donde Allen se complicó mucho en marcar jugadores que juegan por fuera y por dentro, lo llenaron de triple, quisieron salir y él es muy lento, entonces nosotros tenemos la opción de la ánima que ellos tienen un argentino que netamente juega interiormente y no sale afuera, no tiene tiro, entonces nos acomoda a él tenerlo más dentro y cerca de la tabla para nosotros los rebotes ofensivos y defensivos. Sí sabemos que tenemos que preocuparnos de un Franco Morales, tenemos que preocuparnos de varios jugadores y del perímetro de ellos, pero bueno, es el trabajo que tenemos que ejecutar si queremos pasar a la otra ronda, estamos intentando para eso, así que es llegar y como te digo, ese día tratar de robar un partido allá y entregar todo, como se dice, toda la carne de las adornos y tratar de, de estas dos semanas que quedan de iniciar el trabajo y el scouting que tenemos que hacer para las ánimas. Me imagino Álvaro que el partido del día asado también sirve en cierta medida para poder medir lo que va a ser después el partido de playoff, ¿cuántas enseñanzas realmente se pueden sacar o cuántas diferencias puede haber entre un partido del día asado ya con el de playoff? Más allá de los lesionados que evidentemente va a recuperar para los playoff. La practicidad de nosotros es que es un partido totalmente diferente, yo sé que ese día el primer cuarto quizás, claro o no, te digo que fue netamente de estar confiados y que si podíamos ganar o perder, daba lo mismo, pero hubo cosas que hubo jugadores que no estaban en su momento, nos afectó mucho no tener la altura necesaria, estábamos con jugadores bajos, ellos tienen igual, estaban sin extranjeros, pero tienen cuatro jugadores nacionalizados que son de envergadura, son grandes, entonces a nosotros nos complicó eso y la descoordinación de repente en algún momento, pero ya se habló eso, fue calcado a un partido que tuvimos con Puerto Baracá que tuvimos que remandar en el segundo tiempo casi 30 puntos, se hizo y se ganó el partido, acá no fue lo mismo pero nosotros sabemos el partido que tuvimos que fue malo, que sabemos que dentro de todo lo que es jugar vamos a tener partidos buenos y malos entonces tenemos que sacar las cosas buenas y las cosas malas mejorarlas con respecto al rival que vamos a tener para los playas. Profundícenos eso, Álvaro Acuña, de su locura que usted mismo lo confesaba así para preferir a las ánimas, Álvaro, a ver si profundizamos el argumento basquebolístico que usted calcula le puede ir mejor con efectivamente el equipo que no lo ha bajado nadie y que tiene tanto poderío a ver si podemos comprender su locura Álvaro. Creo que recién lo expliqué no se escuchó yo prefiero a las ánimas por nuestro americano por nuestro americano que nosotros no queremos sacarlo de los tableros y con las ánimas no va a salir porque va a marcar al argentino que tiene Johnny Cucci y que es un jugador netamente interno que es un jugador que no se le va a abrir que no va a salir de la hora afuera porque no tiene tiro de afuera entonces nosotros como te dije tenemos que preocuparnos más de la parte de Franco Morales que sabemos que es un otro jugador pero bueno hay que por eso está en la liga y está con nosotros igual o sea tenemos que saber defenderlo hacer un buen scout y ver cómo le podemos bajar el porcentaje de tiro que no tenga la pelota mucho en la mano como a él le gusta y con respecto a Puerto Vara que era el otro rival que podíamos tener Puerto Vara tiene un juego netamente por fuera tiene un americano que es muy difícil de marcar que juega de interior y que juega de exterior tiene tiro de 3 entonces en las marcas nosotros nos complicaba un poco y por eso se prefirió jugar con la ánima ahora dice claro nada más que el ánima es el primero pero pero y que vamos a durar tres partidos es lo que piensas quizás que somos algunos como digo yo una locura pero pero yo no lo veo tan así yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien y nos concentramos el americano anda bien y nosotros a las ánimas le decimos buenos partidos el último partido con las ánimas ya fue por un un cobro equívoco que cobraron un tiro de 3 a Franco si no nosotros hubiésemos ganado ese partido lo estuvimos ahí y siempre le hemos hecho bueno buenos partidos a ellos así que nos aplicamos más en la marca y ahora sobre todo que si no si no se gana entre el partido pues queda afuera yo lo había escuchado con atención Álvaro solo quería subrayar el hecho de preferir a las ánimas y para que no no se explicara todavía más profundamente lo que ya hizo Álvaro sería un tremendo atacazo que ustedes sacaran efectivamente en playoff al equipo de las ánimas definitivamente Álvaro lo tiene asumido eso los motiva aún más me imagino para este enfrentamiento ¿no? Sí lógico sabemos que el ánimo es un buen equipo y estuvo invicto varias veces pero tú sabes que de repente el básquet hay que jugarlo o sea pueden tener una mala noche como no la podemos tener nosotros podemos nosotros estar todos los jugadores bien iluminados y sacar un partido adelante y puedes ganar los dos acá en casa sino que el partido del básquet es muy relativo y los jugadores que estén bien concentrados nosotros podemos tener partidos malos como tuvimos el otro día pero frente a un lugar de más jerarquía quizás las cosas cambian y sabemos que que si no si cometemos errores vamos a llegar hasta ahí y bueno nuestro propósito a principio de temporada fue llegar netamente a los play-offs que ya cumplimos pero tampoco nos quedamos con eso y si sabemos que podemos dar un paso más vamos a luchar hasta el final Álvaro tengo una duda que quizás desde su conocimiento en el ámbito del básquetbol se pueda aplicar incluso a otras actividades de orden colectivo Álvaro a ver si me lo se me lo permite en el raciocinio usted se ha visto afectado mucho con jugadores por tema lesión y está muy despotenciado y se sabe que el equipo de ABT Muco es más bien corto como se dice en la jerga especialmente basquetsbolística pero que se aplica y ahí viene la relación en otras actividades como en el fútbol no quiero aquí que haga una defensa del colega Patolina en este sentido pero también se ha visto él afectado hablo de Deportes de Muco por varias lesiones y donde va la pregunta más genérica si me lo permite Álvaro ¿cuánto el técnico puede influir cuando soldados importantes estoy haciendo una metáfora con el tema de soldados se le caen por tema lesión Álvaro es mano del entrenador poder influir en el colectivo aún no teniendo a sus jugadores más importantes que ustedes sufrieron ni decir el caso del rompimiento del tendón de Aquiles de Figueroa ¿cómo pudiese defender usted el trabajo desde el punto de vista colectivo técnico si las herramientas en este caso jugadores importantes no los tiene a disposición por cuestión física? Yo no creo que sea posible cuando tú tienes quizá un plantel más largo y con más opciones de recambio yo creo que como nuestro equipo es tan corto que se te lesionen dos jugadores importantes del plantel no es imposible siempre se va a hacer el intento de suplir a esos jugadores defensivamente con los cinco jugadores en la cancha pero como te digo cuando somos cortitos como somos ahora que más encima de la lesión no solamente de jugadores importantes nacionales que tenemos sino que también la del americano que te digo que espero que no sea una lesión tan que tenga que esperar mucho y que de aquí a dos semanas esté listo para jugar es complicado pero el trabajo siempre se hace uno busca las vueltas de cómo hacerlo y cómo contratar el trabajo del otro equipo o sea no va a ser un 100% nunca es pero se puede hacer Álvaro y en la misma línea en cuanto a lo lesionado ya hablaba que está un poco en duda o no se sabe el tiempo de recuperación de Allen qué pasa con Campos qué pasa con Krause estarán para los play-offs Manriquez que también está a media máquina ellos sí ellos yo creo que llegan pero como te digo este fin de semana no usándolos porque no quiero correr riesgo ellos van a llegar Ronald igual vamos a tener el plantel completo si es que lo del americano es leve y con dos semanas tiene tiene la recuperación suficiente como para para estar vamos a estar con el plantel netamente completo las fechas entonces para los tres primeros partidos que van a tener con el equipo de las ánimas en el play-off Álvaro bueno empezamos jugando los dos primeros partidos allá el día el día 2 y 3 creo que es lunes y martes perfecto 2 y 3 en condición de visitante iniciando estos los dos primeros y después vienen los el 7 y son los dos los dos segundos acá en Temunco usted ya lo dijo Álvaro lo que le iba a decir es que ya lo dijo sí pero lo de mañana en realidad que se enfrenta al equipo de las ánimas no puede ser considerado como un ensayo general porque en realidad ustedes están despotenciados seguramente las ánimas también va a hacer mucha rotación no va a ser parámetro lo de mañana percibo yo Álvaro no tampoco quiero que sea porque nosotros ya cumpliendo el partido con ellos mañana se cambian toda la estrategia porque aquí hay muchos scouting ellos seguramente van a ver muchos partidos nosotros en lo cual van a ver nuestros movimientos ofensivos y nuestras defensivas o sea yo tengo contemplado jugando ese partido se cambian todos los sistemas van a ser un poco más cortos quizás pero se van a cambiar los sistemas ofensivos y defensivos totalmente y ahora los enfocamos netamente en un solo equipo ¿qué porcentaje le da usted a la presencia o a la decisión técnica de los entrenadores en el ámbito del básquetbol Álvaro? ¿cómo no? no te escucho bien sí le preguntaba yo que qué porcentaje de importancia en la resolución de un juego le da al entrenador a la presencia del entrenador a la preparación del partido a las estrategias que establece un técnico en sus equipos ¿tiene un porcentaje usted de determinación en el resultado final? sí hay mucho hay mucho tiene mucho que ver el entrenador en cuanto sobre todo en los minutos que pide en los momentos de pedir un minuto de cambiar una estrategia de juego defensivo ofensivamente yo creo que puede ser un 50-50 60-50 y 40 te digo porque hay determinaciones finales en los cuales sobre todo en el último cuarto de pedir los minutos de dejar minutos guardados para el final y también es importante lo que ejecutan los jugadores dentro de la cancha que tengan la credibilidad en sí para poder hacer todo bien 50-50 60-40 todo bien ahí está Álvaro Cuña ¿ese porcentaje se replica en el fútbol por ejemplo Álvaro ¿cree usted? en el fútbol yo creo que quizá en el fútbol un poquito más ¿más trascendencia el técnico? ¿sí? sí yo creo que más porque tiene más o sea es más jugador en cancha puede hacer otras cosas puede hacer un montón de cosas yo creo que es más que no tiene la virtud o la cosa que tenemos nosotros de parar un partido y pedir un minuto para poder ordenar sus jugadores pero yo creo que el entrenador debería tener un 70-80% importante Álvaro Acuña siempre es grato hablar de usted hablar con usted digo de básquetbol el látigo como le decían en su época de jugador Álvaro un abrazo y el mejor éxito para lo del fin de semana y especialmente para el difícil desafío como usted dijo locura enfrentar al equipo de las armas porque es el equipo que ha mostrado sus credenciales en la fase regular abrazo para usted y para todo el plantel Álvaro gracias gracias a usted gracias Álvaro Acuña fíjate que a propósito de lo que le preguntaba yo en última instancia a Pancho tú lo viste FIFA está probando cambios está probando ojo en un torneo de menor cuantía en términos de la edad de carácter experimental absolutamente experimental y una de ellas creo que va en la línea de lo que dice Álvaro mayor influencia de los entrenadores porque una de las pruebas una de las siete entiendo es el tema de cambios constantes cambios constantes de jugadores entonces eso yo creo que allí puede haber una mayor influencia por parte de los entrenadores yo honestamente a modo de opinión respeto por supuesto a la que señala Álvaro que hay un mayor porcentaje de influencia en el fútbol yo tengo mis dudas fíjate tengo mis dudas yo creo que más influencia se la concedo al básquetbol y no tanto al fútbol no sé opinión están en parte igual ¿lo dice? sí o sea uno ve perdón el nivel de resolución que tienen muchos técnicos a nivel europeo por ejemplo en el fútbol es o sea lo que hace Guardiola por ejemplo con sus jugadores es vital y de ello replican las jugadas y los restantes técnicos tratan de replicarlo precisamente por el grado de influencia que tiene como técnico en los jugadores estamos hablando de Guardiola Liga Inglesa Pancho te voy a contar que hoy día el Manchester United confirmó el fichaje del jugador inglés Jadon Sancho procedente del Borussia Dortmund alemán quien se ha comprometido con el club hasta junio de 2026 con opción de un año más en el equipo del United el fichaje rondó los 85 millones de euros convirtiéndose en el traspaso más caro en lo que va de este mercado europeo Sancho 21 años marcó 50 goles y dio 64 asistencias en sus 4 temporadas en el Borussia Dortmund y ha sido parte de la selección inglesa que acabó subcampeona en la reciente Eurocopa tras caer por penales en la final de Italia algo decir de Sancho un jugadorazo muy buen jugador y dicho sea paso a propósito del Manchester United está viendo la posibilidad de vender a Paul Pogba al PSG y ya que estamos en esta Arturo Vidal parece que se va al Inter de Milán no está confirmado no le quieren renovar o sea le quieren rescindir el contrato que su salario es muy alto igual que a Nainggolan el belga así que probablemente no continúe en el Inter de Milán y vamos a ver dónde va a caer el Rey Arturo aparte de la derrota que tuvo recientemente ante Arturo Fernández Vidal deporta este muco no lo está pasando bien en lo institucional y en lo deportivo y en la planificación de eso y más después de esta pausa sigan en sintonía somos UFRO Deportes en UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación ARCHI siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos ARCHI somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 Camino Viejo a Cajón 4,5 UFRO Radio 89.3 94.1 y para todo el mundo UFRO Medios punto CL cuando quieras participar WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 50 07 UFRO Radio más cerca de ustedes aquí estamos UFRO Deportes con ustedes exactamente las 14 horas con 40 ¿no? sí 39 minutos en rigor los leemos a ustedes en el más 569 7141 50 07 en la hora ya más despejada voz de Francisco Hermosillo he vuelto a la vida he vuelto a la vida hola hola una duda eterna que tengo alguien vio la demanda que hizo Deportes Temuco al TAS por la sudamericana porque no creo que el TAS demore más de 3 años en sacar una resolución tú viste algo ¿te acuerdas? viste una posibilidad estaba en tabla sí estaba en tabla pero hasta ahora no es marzo del año pasado del año pasado marzo del año pasado de hecho iba a viajar a Europa ¿te acuerdas? fue tanto Navarrete y el tema del viaje quedó en nada porque en ese momento ya se cerraron las fronteras empezó la pandemia en definitiva ahora de manera telemática le preguntamos la otra vez a Lucho Landeros él no tenía antecedentes a estas alturas Pancho honestamente pero es una especulación es información si se hubiese otorgado algo positivo para Deportes Temuco se habría sabido se habría sabido lo habríamos enterado lo habríamos comentado hasta ahora no hay ningún pronunciamiento en contrario más espectacular que los drones de Tokio en la camisa de Juan Pedro Peña ya gracias la presión de Temuco se demuestra en el fracaso rotundo de Ávalos Farfán Kevin Harvón Gotti etc que después la rompen en otro equipo Temuco es el capo de provincia JP sí dicen pero en todos los clubes hay jugadores que no resultan claro yo entiendo que el ojo y la atención y el foco principal es Deportes Temuco pero en todos lugares siempre hay elementos que no resultan claro ahora hay una mala pata tremenda sí acaba de mencionar las jugadas las jugadas por ejemplo que hacía sobre todo en Sudamericana Rubén Farfán yo lo comentaba con Coquín Bonedo casi nunca se la vimos acá en Deportes Temuco y qué es lo que es eso confianza momento momento institucional jugador los que están alrededor dentro de la cancha el mismo Alfredo Ávalos decíamos parece que su espacio su lugar en el planeta fútbol en la región del Maule porque sus mejores rendimientos han sido en Curicó y en Rangler de Talca y en Temuco no estuvo a esa misma altura creo yo yo no sé si fue un fiasco total ya es un criterio mío pero fiasco total no creo que haya sido no estuvo eso sí a la altura de lo que mostró en Curicó y lo que estamos echando en Rangers por año debe ser aporte Facundo Castro un 9 que no gana nada por arriba dice el hincha no encara los centrales devuelve el balón hacia atrás no sirve un par de goles no maquillan su excreto nivel se debería liberar ese cubo para segunda rueda dice el hincha buenas tardes a qué hora se hablará de Deportes Temuco en eso estamos siempre son los últimos 10 minutos del programa no dice el hincha no siempre para serle franco y sincero de hecho ayer estuvimos prácticamente 50 minutos hablando de Deportes Temuco fue posterior al partido pero se respeta la observación que no es tan acertada a la realidad como extraño a San José de la Salle un Hilton Wimbuch sigue el Cipriano Núñez éramos potencia en el básquetbol ahora no no el periodista Peña aquí te emplazan directamente ofende a Jack Reynolds Stefan Kovacs Rinus Mitchell Gustav Sivis Juan Manuel Lillo Marcelo Bielsa y Pep Guardiola en el sentido de la influencia del técnico en los jugadores yo no creo que sea una ofensa no pues estábamos hablando de porcentaje de influencia ese era el tema porcentaje de influencia ahí lo podemos discutir y era discutible el tema del porcentaje de influencia de los entrenadores para lo que ocurre en un resultado ese era el punto en el caso del básquetbol lo entendió tú entiendes que el porcentaje es mayor que en el fútbol yo entiendo que es un poco mayor no sé cuánto no es cuantificable yo creo es muy difícil cuantificar yo creo que se puede estableciendo ciertos parámetros pero humildemente pensaba yo que no es tanto como en el caso del básquetbol porque efectivamente lo explicaba Álvaro tienen una situación que maneja el banco que es por ejemplo lo de los tiempos lo de los cambios constantes eso ya me parece que es altamente influyente en el juego pedir los tiempos los tiempos muertos sí claro por eso te digo eso y el tema de los cambios que no lo tiene el caso del entrenador de fútbol desde ese punto de vista estaba diciendo yo y pueden no estar de acuerdo no hay problema pero de ahí a pasar a llevar a todos los técnicos ofender tremendo técnico y ofender para nada pues estaba estableciendo una cuestión netamente conceptual y analítica me parece Pancho terminan siendo los mensajes a esta hora de la gente al máximo 6971415007 ya como nos reclamaban que no estábamos con Deportes Temuco ahora vamos entremos con Deportes Temuco en esta jornada Pancho fíjate que lo que hemos averiguado hay algún grado de molestia en el interior de la plantilla del cuadro albiverde porque originalmente iban a estar libres el fin de semana sábado y domingo no creo que el resultado haya terminado esta cuestión sino que uno entiende a propósito de influencia técnica hay planificaciones que se hacen planificaciones que se establecen en un sentido y de pronto se adecúan a otra no van a tener día libre sábado y domingo sino solo el día domingo yo creo que hay algo del resultado yo creo que hay influencia del resultado hablando de la influencia por eso atingente lo que estamos mencionando yo creo que influye el resultado porque en cierta medida me imagino que el técnico ve falencias que hay que trabajar que hay que reforzar algunos elementos y que precisamente dando mayor cantidad de días libres se hace más complejo poder trabajarlos de manera más amplia entonces el técnico me imagino en este caso Patricio Lira entiende que dar libres sábado y domingo más allá que hay una cantidad importante de días de diferencia entre el partido que se jugó el día miércoles al partido que se va a jugar el día sábado el próximo sábado no mañana claro el próximo sábado contra Cobreloa entendiendo también el rival al cual va a enfrentar que viene mejorando de manera ostensible su rendimiento que ha ido mejorando Cobreloa no puede dar ventaja en este momento del torneo cuando la tabla está tan apretada y solamente estás a cuatro puntos del líder pero también estás a no sé dos puntos del décimo no puede dar ninguna ventaja y mayormente se ve reforzado por la cantidad de puntos que ha dejado en el camino en condición de local ¿cuánto dijiste del décimo? dos puntos dos puntos estuviste acertado completamente te lo quería confirmar que el décimo es San Marco de Arica claro con 14 puntos y Santiago Morni los dos con 14 y Deportes que está quinto tiene 16 ahora miras para arriba y está a cuatro del líder que es Coquimbo Unido desde ese punto de vista desde lo estrictamente numérico de lo estrictamente numérico la pelea está allí ¿sabes que el tema es que en los futbolísticos yo no sé cuánta diferencia hay por ejemplo entre Coquimbo que es el líder hoy en día con Temuco por ejemplo viendo los partidos y los últimos dos partidos precisamente con Temuco y con Rangers pero además se enfrentaron por eso te digo el partido que jugó Coquimbo con Temuco y el partido que jugó con Rangers el día miércoles yo no veo una diferencia futbolística ostensible en donde diga Coquimbo se escapó Coquimbo está un poco más alejado desde los futbolísticos del resto sino que simplemente tiene una ventaja numérica y por el otro lado por el otro lado te lo planteo te lo planteo te digo ¿tú crees que Deportes Temuco está muy abajo muy a distancia de lo que propone Coquimbo Unido? me parece que no el tema de encontrar la estabilidad futbolística ahí está la mayor preocupación ¿estabilidad o regularidad? las dos estabilidad o regularidad se le puede llamar como estima de conveniente pero me parece que ahí está tú dices por esa diferencia del primer tiempo tan superior en ocasiones en llegadas incluso dinámica me atrevería a decir yo y no solamente este partido con Rangers fue lo mismo me parece que el equipo fue superior a Rangers Rangers se encontró en dos jugadas puntuales el empate pero a lo largo del partido el que propuso y el que tuvo el balón en sus pies fue Temuco con Coquimbo yo creo que ahí hay un matiz por el tema que llega el gol de penal de karate y ahí Temuco levanta por eso es que el fútbol es tan opinable y aquí nadie se establece como dueño de la verdad Pancho tú ayer escuchaste la dinámica de lo que se conversaba en relación a lo que había ocurrido contra Fernández Vial que fue una derrota tres puntos que no se sumaron evidentemente desde ese punto de vista uno no puede más que lamentarlo entristecerse y calificarlo inclusive para un equipo que está con aspiraciones de decir que es catastrófico ¿cierto? es un paso atrás seguro pero no sé si entras a la dinámica de muchos Juan Antonio Meya ayer lo escuchaste en la voz del hincha él decía no, Pato Lira tiene que irse y mucha gente plantea Juan Antonio es un poco más radical seguro pero más allá de Juan Antonio más allá de Juan Antonio digo el argumento que muchos creen y sienten y piensan y tienen la convicción de que sacar a Pato Lira es como la solución yo tengo mucha duda de ese respecto e incluso algunos nos han dicho yo ayer pedía que tuviéramos ponderaciones que aquí no estamos haciendo defensa de Pato Lira sino que exponiendo argumentos ayer mismo Fabián lo conversábamos en estos términos que el equipo y yo tiendo a ver un poco lo mismo que tú ves el equipo no está desdibujado futbolísticamente juegue mal o sea juegue mal en algunos momentos tiene momentos malos y los momentos malos lo ha decidido en contrario o sea la diferencia y ahí yo entiendo lo tuyo cuando tú hablas de la regularidad la diferencia entre lo que mostró en el primer tiempo contra Fernández Vial y en el segundo contra el mismo equipo es efectivamente es una diferencia muy es una brecha muy grande y ahí están los vicios ahí están los vicios que tiene el cuadro de deporte este muco para analizarlo internamente si no sé el mensaje no llega completamente en un partido por parte de Patolira los jugadores no están siempre activos para poder llevar a buen término por ahí va la discusión no sé y te repito y subrayo para quienes no van a decir me están defendiendo a Patolira no estoy defendiendo a Patolira estoy diciendo que en términos de propuesta futbolística a mí me parece que los ha tenido por momentos y no constantes pero por momentos al menos esta escuadra me parece que en cierta medida y tampoco se trata de una defensa del técnico no tendría que hacerlo si no estamos para eso no estamos para eso pero me parece que al rato se ha sido muy injusto con el técnico uno puede estar de acuerdo en algunos partidos uno con los planteamientos estar de acuerdo o no por ejemplo con los resultados o la forma de juego eso es sumamente debatible pero me parece que siempre se ha sido un poco más injusto se le ha cargado un poco más a Patolira no sé si por el hecho de ser formado en casa da lo mismo pero el tema es que se le tiene menos paciencia que por ejemplo se le ha tenido a otros técnicos que han estado en la institución y que han durado muchos partidos y los equipos han jugado peor peor o sea hay equipos ¿tienes ejemplo? lo de Pablo Abram yo creo que gráfico ah Pablo Abram ya te fuiste bien atrás en su momento con Dalcio Giovanoli se tuvo paciencia pero hasta el último tiempo al técnico se le quería dejar y el equipo jugaba mal el equipo derechamente jugaba mal o sea la primera rueda de 2018 ¿cuánto sacó? 11 puntos 11-12 fue una cantidad muy baja de puntos y el equipo no jugaba bien pero ahí volvemos al tema del contenido eso voy creo que el equipo no juega mal por ejemplo ¿la tiene irregularidad? la tiene como todos los equipos de la primera vez o sea si fuese por eso con un poquito más de irregularidad claro de Mungo estaría un poco más arriba o sea la cantidad de puntos que ha perdido en condición de local el empate con San Luis la derrota con Santa Cruz el empate con Rangers el empate con Coquimbo ahí estábamos hablando de 9 puntos y si sumáramos esos 9 puntos con una campaña un poco más regular o con mejores resultados estás dejando fuera lo del viol solo hablo de local solo hablo de local el equipo estaría mucho más arriba y el discurso sería muy distinto entonces me parece que no se tiene que adecuar el discurso en base también a los resultados es que eso es tan difícil con los hinchas Pancho pero es que por eso también analizarlo en el momento en el cual estamos el equipo está ahí en esta quinta posición el único problema en este momento Temuco es que tiene más partidos jugados que el resto que todos porque o tienen 11 partidos o tienen 10 partidos algunos equipos Temuco es el único equipo que ha jugado 12 partidos 12 tienes razón y eso en cierta medida le puede complicar para efectos de que cuando ya se regularicen los partidos de Fernando y Viel puede haber equipos que lo puedan pasar puede haber equipos que se puedan escapar pero me queda la sensación de que más allá de cuántos más cuántos menos se puedan escapar hay un rendimiento muy parecido entre todos los equipos de la primera vez y en cierta medida me parece mucho eso también abriga la esperanza de que en la medida que el equipo pueda encontrar la regularidad que se mostró el primer tiempo contra Fernando y Viel que es la que todos queremos un equipo que propone un equipo que llega al área que tiene ocasiones de peligro que llega de diferentes maneras al arco rival puede ser un equipo que precisamente puede estar mucho más arriba no solamente en la tabla de ubicaciones sino que sacar más puntos de los que merece porque creo que hoy en día Deportes de Moco debería merecer un par de puntos más de los que tiene hoy en día me parece mañana en horas de la mañana en el complejo del Club Deportes de Moco va a haber partido pero un partido de orden interno un equipo de proyección enfrentando a no los titularísimos o los que vienen enfrentando el torneo del ascenso sino que precisamente los que menos minutos vienen sumando ese va a ser el trabajo que va a haber mañana netamente futbolístico en el complejo del cuadro Aldi Verde tenemos más y queremos seguir leyéndolos a ustedes sigan escribiéndonos por favor al más 569-7141-5007 polemice con nosotros entréguenos su perspectiva entréguenos argumentos para seguir dialogando de lo que tanto nos apasiona última pausa y estamos en la última parte último bloque aquí de UFRO Deporte no se vayan en UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 cuando quieras participar Whatsapp UFRO Radio más 569-7141-5007 ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp UFRO Radio más 569-7141-5007 UFRO Radio más cerca de ustedes Aquí estamos UFRO Deportes jornada de día viernes 23 de julio de la temporada 2021 te cuento hoy día 20 con 30 fútbol de la primera división tuvo décima fecha Everton en Viña del Mar se enfrenta a la Unión Española y fíjate que y agradecemos ustedes amigas y amigas que están en la sintonía de UFRO Deportes se prendieron con esto de la influencia del entrenador hablábamos y hacíamos la comparativa del básquetbol porque estábamos entrevistando a Álvaro Acuña técnico del básquetbol de A.B. Timuco UFRO y el fútbol fíjate que Carlos Sepúlveda nos agrega este argumento yo creo que un DT de básquetbol en un partido es más influyente que su par del fútbol en el básquetbol el DT puede y toma decisiones muchas veces durante un juego no tiene límites de cambios y ante jugadas puntuales para defender o atacar puede usar tal o cual jugador dependiendo de lo que necesite Carlos Sepúlveda que creo que apunta al argumento que yo defendía tiene mucha más influencia un técnico de básquetbol que el de fútbol es que es más dinámico por los dos factores al menos que es el de los cambios y el tema de los tiempos muertos que puede pedir hola el fútbol se trata de virtudes y errores y en Temuco hemos tenido muchos errores en todos sus estamentos abrazo de pije señores ¿por qué no invita a don Roque Mercury a los entrenamientos de Temuco? y le da clases a Lira dice otro insta más por acá Lira debiera tomar curso de comunicación en conferencia más a los jóvenes por sus errores Cayupil, Sobarso, Arias no ha sido con los avesados y sus excusas por supuestas dolencias para justificar sus malos cambios así Camarín no debe estar bien nos dice un hincha que se vaya pato tanto que lo defendiera como Aguirre que defiende Arias lo mismo los puntos se ganan no se merecen también dice otro hincha aquí viene un mensaje largo el señor Lira está repitiendo lo mismo del año pasado como dijo el ilustrísimo señor Mella ayer Lira debe dar un paso al costado el señor Peña te vuelve a interpelar pretende que el hincha sea un ser racional para eso mejor jugamos o comentamos ajedrez Tira afuera y Sala debería ser honesto con el hincha y sacar un comunicado donde diga claramente que no podrá no pondrá un peso más y ahí y ahí los hinchas nos conformamos con lo que salga en el presente torneo saludos te puedo agregar algo a propósito de eso y esa información está complicado desde el punto de vista económico de los recursos el club de deportes Temuco es lo que hemos sabido hay cuestiones por pagar digamos con representantes de jugadores por ejemplo con algunos pagos de cuentas insumos pagos de cuentas lo que de alguna manera lo lleva a uno a pensar de que la cosa presupuestaria está muy riquete contra complicada pudiese ser especula uno que venga algún tipo de salvataje por la apertura de los estadios que cambió ahora los porcentajes se abrió pero no lo suficiente como para poder saldar toda esta rueda que está siendo deficitaria en el club de deportes Temuco o sea al menos ya van a poder entrar todos los abonados eso es lo primero con el primer cambio en el pase 3 puede ingresar un 25% de aforo total San Marcos de Arica ya dice que en agosto va a abrir su estadio San Marcos de Arica en el caso de deportes Temuco oficialmente todavía no dice en qué momento va a abrir el estadio Herman Becker para los hinchas que uno espera y empatiza con los hinchas que ocurra tanto antes hay responsabilidad compartida y la delira el no saber leer los partidos siempre dice sabíamos que el rival iba a hacer eso se pone signo de interrogación pero si sabes cómo se te paran los resultados te dicen que no sabes cambio esquema estrategia de juego el problema no es el error es parte del juego el problema en la reacción si te hacen uno y tú haces dos ni siquiera se conversa saludos es buen punto ese el tema de cómo reaccionar ante un daño evidente daño digo gol en contra cómo reaccionas para tú para sacarte de esa instancia y ahí es donde uno pregunta vos Pancho ¿están las herramientas? ¿las tiene Patolira o faltan? hay que entrar yo creo que en buena medida sí ¿las tiene? ¿las tiene? yo creo que las tiene puede faltar un par de piezas muy puntuales pero creo que en su gran mayoría las posee amigos ¿ustedes saben qué pasa con Sebastián Salazar? porque no han sido considerados las últimas convocatorias no no ha sido convocado Tomás Montesinos también que desapareció salió ahora la última novia para que ingresara Diego Cayupi no lo que yo entiendo es que no hay lesión hay solo decisión técnica son las dinámicas propias de la del trabajo digamos semanal de entrenamiento estamos de acuerdo que Temuco no es menos que Coquimbo que ha jugado bien creo que el problema es no tener gol ya que pasa mucho por el juego de Reiner y si lo marcan perdemos posibilidades con Correloa tiene que abrir el estadio dice aquí otro el sábado 31 de julio la próxima semana ¿lo ves tú posible? yo veo complicado me parece que está están los tiempos tú dices que sí o sea que a una semana creo que entendiendo cuál es el protocolo de aplicación me parece que el club tiene todas las posibilidades para poder aplicarlo yo en este sentido yo creo que es o sea una reunión con gobernación ya teniendo en conocimiento los protocolos que aplica no solamente el Ministerio de Salud sino que también la NSVP ojo que ya han habido reuniones con gobernación destinado a este tema claro pero yo creo que los tiempos dan y con intención y me parece que con responsabilidad y seriedad teniendo una semana de tiempo me parece que se puede pero sin es que si no ¿cuánto tiempo vas a esperar? no seguro lo que te iba a decir yo es que tampoco podemos abrigar esperanzas falsas porque desde el punto de vista oficial al menos yo no conozco que Deportes Temuco tenga siquiera la intención ojo por eso va la intención es propia más que la intención tuya lo que yo creo que podría ser seguro pero hasta ahora no ha habido indicios de que la dirigencia del club Deportes Temuco esté haciendo algún tipo de gestión para que el próximo sábado no nos olvidemos 15 horas esté yo Germán Becker enfrentando al conjunto de Cobreloa ahora me sumo a tu opinión solo opinión sería re bonito ¿qué te digo? sería re bonito que pudiera volver en un partido de alguna manera importante ¿no? porque Cobreloa sobre todo por el tema de su historia más que su presente por su historia se pueda facilitar una cuestión así hablando de las 15 horas estamos ¿estamos con las 15 horas ya? mira en primera B o el ascenso mañana va a tener un partido a las 11 de la mañana y Quique se enfrenta a Santiago Morning todo esto por la duodésima fecha la misma fecha que Deportes Temuco perdió frente a Arturo Fernández Vial y el domingo San Marcos de Arica se enfrenta a Parnechea también a las 11 de la mañana ¿no? ¿a Santa Cruz con Fernández Vial también? partió de la fecha 1 sí, claro se recupera también se recupera también ese partido tienes razón eso es en cuanto a el fútbol profesional chileno nos vamos justo a las 3 de la tarde Francisco Hermosilla la producción Álvaro Morales don José Antonio la sala Máster Digital de Sonidos ustedes saben ¿no? Jorge en la dirección de televisión el capitán de este buque Fabián Aguirre por la sintonía muchas gracias que estén muy bien abrazo chau UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes que no hay no hay que no hay muy bien que sea ặc